Tecate patrocina Bailazo de carnaval y de San Valentín Sábado 14 de febrero Aguista Chega de San Nicolás de Titzintla de Huacán, Puebla por maldito amor Los inviertos del norte Luis Antonio López el Mimoso Los alegres de la sierra Preventa Embajos de los portales y carnetas del oasis Inviertos del norte Tecate Orgulloso patrocinador, evita el exceso